Para que estén asfaltando calles en Chacao, sobre todo, por donde está Seguros Nuevo Mundo, o como yo le dije en algún momento, Seguros no te pago por nada del mundo, saludos. Saludos. Ahí están asfaltando, entonces bueno, una colita regular, sumada a la cola de las Mercedes, sumada a la cola de la autopista, sumada a mi vida. Mira, 0424293706, mándenos, si usted lo tiene, el estudio que seguramente alguien hizo. Sí. El estudio que dice que si uno ve, aunque le genere a uno cola, a una institución, a un alcalde, a un gobernador, a un presidente, parando el tráfico porque decidió meter a 28 personas a hacer el trabajo que puede hacer una máquina, entonces uno va a votar por esa persona otra vez. Ese trabajo me imagino que existe porque es la única explicación para que hagan esto a mediodía, pero vamos a hablar de cosas bonitas. Sí, háganlo en la noche, en la madrugada, sé que tienen que pagar doble, pero ay, paguen algo. Claro. Bueno, ¿cuál es la verdadera historia del panetón? Esto son ellos. Qué bonito, ¿no? Salvador Perrá, representante o embajador de la marca Loison, director comercial de Euroamericana, está acá para hablarnos sobre el origen del panetón, porque uno no sabe de dónde viene el panetón, uno se lo come con helado, uno se lo puede comer solito, con chocolate, como quieras. No, y empiezan las variantes, el mini panetone. Ajá. Panetone relleno porque tú sabes que a los bodegones les quedaron unos containers de Nutella porque pensaban que el consumo de Nutella, los bodegones con la Nutella les pasó lo mismo que le pasó a una gente con los Blackberry, que pensaban que eso era forever, que para nacían, que esa era una demanda eterna, y entonces tienen, digo yo, gandolas metidas en el depósito, se empiezan a vencer y tú empiezas a ver que ahorita están rellenando panetones con Nutella, que tú dices, cálmense, por favor, cálmense. Sí, hay que destacar que el primer venezolano que prueba el primer panetón que se hizo en el mundo fue Enrique Lazo, eso es importante que se sepa, pero no queríamos traer a Lazo sino a otra persona que nos contara la historia, porque sabemos que Lazo la va a adornar. Demasiado. Entonces, Salvador, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Ante todo, gracias a ustedes por la invitación al programa, a Onda la Superestación, por estar aquí. Mariela en especial ya la hice, lo hizo en Lover, hace cuatro años atrás. Sí, ya yo no compro tu panetón si no es, es por tu culpa. Pero siempre esto es algo que en esta época, que es una época en la cual ya comenzamos a tener otra energía, otra onda navideña, siempre me gusta traer la acotación porque el panetone forma parte ya de la cultura navideña en Venezuela. Sí, vale. Bueno, somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una cultura navideña de panetones. Ah, eso sí. Bueno, primero soy una bestia porque yo le digo panetón, es panetón. Panetones, pero yo dije que voy a abarcar el programa, sacándote la guayla otra vez porque no me parece. La cuto, sí, ok. No me parece, pero el panetón, eso me pasa, yo estando en Europa, yo tengo unas primas en París de toda la vida, no es que se fueron, sino que tienen allá treinta y pico de años. Y pregunté en diciembre por el panetón y me dijeron, ah, pero tendrías que ir a un almacén especial. Y uno va con esa idea en la cabeza de que esto es parte normal de la cocina europea o navideña. No, no es, no es. Ya lo voy a contar cómo llegamos allí. Bien, resulta que, imagínate a dónde nos vamos a remontar, que en 1494. Rodrigo de Triana. Casi. Casi. Todavía Colón no había regresado del segundo viaje. Hay un señor que era como, digamos, el rey de Milano, Ludovico Il Moro, era el señor de Milano. En esa época ni siquiera existía Italia. Eran condados, principados, rey. Organiza una fiesta. Y eso, para la gente que le gusta la historia, eso duró casi, casi que hasta Mussolini. O sea, Mussolini fue el que unificó el idioma italiano. Hasta Mussolini, el italiano no era un idioma oficial. Ah, tenía unos dialectos por ahí. Para que entiendan la dimensión de esos principados y la fuerza que tenían esos principados. No, no, no. Italia es súper joven. Italia de 1947. Para acá. En la República. Entonces Ludovico Il Moro decide, tengo hambre. Decide hacer una gran fiesta. No tenía que ver nada con la Navidad, pero cierren días cercanos a la Navidad en diciembre. Ok. Un amanecer gaitero clásico de Ludovico. Exacto. Y cuando entonces están realizando ese gran banquete que era para 3.000 personas, están horneando el postre y el postre que está haciendo el chef pastelero se quema. No. Ok. Sí. Entonces comienza el se corre, corre. Para 3.000 personas, ¿cómo resolvemos? Exacto. Porque si hoy en día es difícil cuando se le quema la torta en la casa, buscar una torta. Ahí había una torta, un tema gigante. Entonces dice el subchef o el ayudante, le dice, jefe, mire, yo de todo lo que quedó, de masa, de fruta, de todo, yo lo puse todo junto ayer, lo guardé. Una fabada dulce. Una cosa así. Como una fabada dulce. Exacto. Y está guardada allí. Como el niño que mezcla. Bueno, reparta eso. Como el niño que mezcla colita y lo otro porque lo encontró allí y eso es lo que hay. Exacto. Entonces, como todos somos un equipo, bueno, usted dice, bueno, y el chef entonces dice, bueno, aquí ya conseguí al hombre que le hubiese la culpa. Claro. Entonces dice, bueno, hornea, ¿no? Entonces, bueno, se hornea, la fiesta arranca, transcurre un banquete de Palacio Real perfecto hasta que llega el momento del postre. Cuando llegan allí, sirven, comienzan a servirlo. El primero que lo va a probar es Ludovico. Claro. Y Ludovico comienza a masticar y está en silencio y mira y observa y busca. Ay, Dios. Y entonces pide hablar con el chef pastelero. Viene y el chef pastelero se llevó al ayudante. Esto tiene una pinta que va a terminar en una muela, en pura muela, y cae la muela a Ludovico. O sea, ya el chef pastelero se llevó al ayudante para echarle la culpa por si acaso. Exacto. Entonces, la pregunta fue en italiano, ¿qué ha fatto el dolce? Y la respuesta del chef fue, ¿la ha fatto Tony? Y Ludovico dice, ah, el pane di Tony. Ah. Y entonces, a raíz de allí, fue evolucionando el pane di Tony. El pane de Tony. Tony era su chef que le tocó. El pane a Tony fue el que hizo eso. Y le gustó al tipo. Y le gustó al tipo, y bueno, y después se convirtió en un postre de referencia en las cenas aristocráticas y reales del imperio lombardo, que era en esa época. ¿Qué tal? Entonces, el pane di Tony terminó en el pane Tony. El pane Tony. Que es el que conocemos hoy en día. Que es el que conocemos hoy en día clásico, con el pan dulce, frutica, vainilla. Mi única observación con el panetone, tengo dos observaciones. Una, no tiene que ver con el sabor. Una es el empaque, que está hecho de manera que uno tiene que aprender origami para volver a armar la caja y meterla allí. O la bolsa. Ahora vamos a ir allí. Y la segunda es, cuando el panetone, por favor, sea de pasas y no de chocolate. Cosa que no es fácil entrever entre el papel glaseado, una etiqueta bien grande que diga es de pasas o es de chocolate. Ah, para que no te confundas. No, hay sustos. Mira, hay, porque son dos sensaciones muy distintas. Otra cosa, quiero agregar algo. Yo no sé si voy a cometer una burrada, pero ya le dije panetón. Ajá. El nebo azúcar. Ajá, sí, sí. Le puedes decir azúcar glas, que es más gastronómico. Bueno, el azúcar glas, ¿cómo debe ser usado? O sea, tú tiras en la bolsa y bate, bate, bate. Espérate, espérate, que faltó la parte ahora de que pasaron casi 400 años. Ajá. Ajá. Y bueno, como no estaban aúnificados, el mundo no estaba conectado, eso se quedó como un dulce aristocrático lombardo. Entonces, 400 años después, en 1804, hablando de historia, el imperio austríaco invade a lo que era Lombardía y Veneto, que era un solo imperio, Veneto y Lombardo. ¡Qué envidia! Y comienza a haber... Se invada a uno un imperio así. Sí, húngaro, se pongo que a tires por aquí. Y comienza... Austro, húngaro, húngaro, nada más no, porque el húngaro es el idioma más complejo que hay, pero austro, claro. Entonces, comienza a haber, al igual que hoy en día estamos llevando arepa a todas partes del mundo, comienza a haber una interacción entre los pasteleros de un imperio y de otro y unen un dulce que había en Verona, llamado Nadalín, con unas técnicas de brioche de la pastelería de Viena. Ok. Y lo ponen en forma también como de estrella, porque también lo pidieron para una fiesta cercana a la Navidad. En la Quinta Esmeralda. Ajá, exacto. Típico. Hacen el pandoro en Verona con forma de estrella y para esas fiestas los aristócratas le ponían hojas de oro arriba, de allí viene el nombre de pandoro. Ah. Ok. Solamente que hoy en día, pues nosotros le ponemos. Pandoro también es rico. Exacto. El oro lo está añadiendo para otro lado. Exacto. Y nosotros, entonces, nos tenemos que conformar con el azúcar glas. Ok. Entonces, Italia es muy regionalista, la gente de Milano suele consumir solo panetones y la gente del Vieneto solamente consume pandoro. Claro, a nivel mundial. Es lo mismo. Todos comemos todo, inclusive hay gente que le dice al pandoro le dice panetón y al panetón le dice pandoro. Entonces, ¿la diferencia viene siendo? ¿La cubierta? No, la diferencia viene siendo, primero que todo, que el pandoro jamás tiene fruta. Ah. El pandoro. Un poco de liso. El pandoro en lo que podríamos llamar la época bodegónica, que comenzó en los 80, a nivel global, le tuvieron que poner crema. Entonces, la van a conseguir con crema de chocolate, de vainilla y otras cosas. Qué diferencias son nuestras historias, ¿verdad? O sea, cuando uno ve la historia española, el momento en que reinaron los borbones, aquí reinaron los bodegones. Exacto. Es muy particular. Exacto. Ahora voy al tema. A la caja. De la caja. Uno abre aquello. ¿Cómo llegan a 2.12? No, mentira. Uno abre aquella caja y luego vamos a hacer otras preguntas. Tengo muchas preguntas en este sentido. Ajá. Tú vas a ir con la caja, botas la caja y esa bolsa de plástico. No, pero Mariela, tú que eres tan perfeccionista. Porque no la puedo armar. Ah, ¿ves? Por eso la botas. Y la corto. Bueno, la idea es cuál. Ok, la idea es la siguiente. Primero hay que comprar, hay que tratar de comprar un panetone, un pandoro de un tamaño en que uno lo abre y se lo coma. Está hecho para así. Una sola sentada. Exacto, porque el señor Ludovico no lo guardó. No como la abuela y que no, que tiene que durar una semana. Exacto. Ahora bien, en el caso de nuestra gama, que ahorita más adelante hablamos un poquito de Loison, por debajo tuvimos la delicadeza de ponerle cómo servirlo. Ah. Entonces, debajo de la bolsa hay algo que me incluyo, porque hasta que no comencé a trabajar con la marca hace cuatro años atrás, ninguno lo sabe y soy hijo de italiano. Dice, quitar el sello metálico, introducirlo en el microondas 40 segundos. Ah. Ah. Luego, con la bolsa, ¿por qué? Porque ahí hay aromas, especies, mantequilla, que como esté a esta temperatura en que está aquí, que generalmente en Venezuela, ahí era acondicionado, exacto, ahí no vas a sentir los aromas y los sabores que tienes que sentir. 30 segundos. 40. 40. Ok. Entonces, lo sacas, le quitas el papel, que todos lo cortamos con el papel siempre. Horrible. Sí, claro, me he comido papel divino. Exacto. Le vas a quitar el papel lateral y el papel de abajo y lo vas a cortar en rebanadas de 100 gramos, aproximadamente. Y como ya sabes yo, eso apela el ojo. Yo estoy comiendo un panetón y usted armando una bomba, ¿qué es esto? Exacto. Bueno. Entonces, bueno, más o menos una rebanada de dos dedos. De dos dedos. La clásica de dos dedos. Exacto. Entonces, ese y el pandoro que todos, y me incluyo, hemos cometido el error de que lo abrimos y después le echamos el azúcar por separado. Tienes que echar el azúcar dentro de la bolsa. Y batirlo. Y batirlo. A ver si estaba lo correcto. Con la bolsa y ponerla en microondas. Y no lo vas a cortar como el panetone. Ah, ya va. En vertical. Ajá. No. El pandoro se corta en horizontal y vas a ir sacando unas estrellas que después así las cortas o en dos o en cuatro. No vale, pero tú eres el propio para picar una torta. Te vamos a llamar. A ver, nos llegaron nuestras espadas samurai para picar panetone. O sea, que el pandoro es... En horizontal. En horizontal. O sea, que te quede la forma de la estrella siempre. Exacto. No picar las patas de la estrella, que es todo lo contrario. Exacto. Pero tú dices con espada. Y el otro sí es de arriba abajo como una torta. Exacto. Cuando uno ve en los automercados, en algunos automercados, que llegó enero, ves que hay una torre de panetones. Y, bueno, los quitan. Se acabó la Navidad. Los quitaron. Y luego uno ve a aparecer la torre de panetones al año siguiente. ¿Cuánto dura un panetón guardado? Dura bastante. Excelente pregunta. Bien. En el caso de las marcas ultra premium seria, como el caso de Loison, puedo decir que... Que es italiana. Que es italiana. Loison no tiene... Está considerada... Está entre las primeras 50 marcas de Italia. Está al lado de Armani, de Versace, de Gucci. Echa bien. Ok. Loison no tiene stock para exportación. El stock que tiene es para surtir el mercado italiano de ahora. Por ejemplo, el caso de Venezuela o el caso del pedido de Estados Unidos, el de Canadá, hay que pedirlo en junio, se hornea todo el pedido en julio. Para que sea fresco. Navega a agosto y llega a Venezuela a septiembre. Ok. El tiempo que le exige la Unión Europea, máxima duración, son 12 meses. Significa que cuando llega a Venezuela ya se le fueron 3. Más o menos. Claro. Ok. Ahora, que dure más, si es un panetón de productos de excelente calidad, va a durar más. Ok. Ahora bien, ¿qué ocurre? Las marcas comerciales burdas resulta ser que recojan el panetón. Y después lo venden con chiripa. Inclusive en Italia, porque lo van a comenzar a vender a un dólar o dos, perdón, un euro o dos euros en el supermercado. Gracias, Mariela. Hay grupos que lo compran. ¿Dónde tiene una compañía de fumigación? Sí, por eso. Hay grupos de la Europa del Este dedicadas a comprar panetones. Ah, el famoso mercado negro del panetón, Mariela. Yo había escuchado esto en un documental de Netflix. Qué bárbaro. Ajá. Le quitan la fecha. Panetón Today. Le quitan el número de cereal. Exacto. Lo vuelven a poner en una cajita igual a la del fabricante original. Y le envían al resto del mundo. Y de repente dice, oye, este panetón está como seco. Sí, me ha pasado. Además, es una gente que lleva toda la vida comprando, qué sé yo, en África, ese panetón duro. Llega a Venezuela y dice, a mí no me gusta el panetón. Usted es muy blando. Mira, este está como... Panetón original es duro. El que yo compraba italiano original de Checoslova era duro. Este está como barato, lo están rematando. ¿Cómo sabe? Exacto. Sí, sí, es un cartón. Exacto. Ahora bien, resulta ser que pasó todo ese tiempo y solamente después de la Segunda Guerra Mundial, esta cultura de panetón y pandoro comienza a salir de Italia cuando vuelven los soldados y se llevan a su amiga, esposa. O sea, de Japón se llevaron los perros, los jaquitas, de Italia se llevaron la cultura de la pasta que ya venía con alguna parte de la migración. Aquí se llevaron todo. Exacto. Entonces, comienza a llegar en Venezuela el panetón, según los registros que hay, los primeros son de los años 50. Ok. Hay lugares donde todavía están vendiendo esos panetones. ¿En serio? Entonces, resulta ser que comenzó el intercambio. O sea, aquí en Chacao, las señoras italianas también hacían su panetón en casa y lo comenzaban a compartir en diciembre con las personas venezolanas. Claro. Con Juana, con Yuraima. La pica de los panetones. Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo de alguien que todavía hace un panetón propio tradicional de calidad y a la vez son clientes de Loisó, es Pastelería de las Nieves. Claro. Cumplió 69 años. Saludos, que son los máximos. Estuvieron en mi boda. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, resulta ser de que comienza esta cultura y que se refuerza la Venezuela Saudita de los 70, 80, que entonces la empresa era ya un estándar, que la famosa cesta para los empleados tenía su panetón. Tenía su panetón. La cesta navideña tenía que llevar panetones. Había unos productos que una vez que entraban allí, si salían, la empresa se vino a menos. Exacto. Esto se vino a menos. Exacto. ¿Dónde está el panetone? Exacto. Entonces, resulta ser que eso fue durante tantos años y creó una cultura de panetones que hoy en día Venezuela es uno de los pocos países, junto a Argentina y a Brasil, imagínate los países que estamos hablando en cuanto a cantidad de italianos que hay, que consumimos panetones y que cualquier persona, indistintamente de su nivel socioeconómico, conoce el panetón en Venezuela. No necesariamente tiene que ser una marca de lujo, pero si le hablas, le dices panetones y sabes qué es. Sabe lo que es. Entonces, eso es algo de que a nivel mundial, como tú bien te diste cuenta, que te dijeron no, tienes que ir a un negocio italiano que venda panetones, etcétera, etcétera. Como parte de una élite mundial. Y de verdad, Loison, que yo le he probado, es, bueno, un lujo de panetón y lo pruebas en el 24, el 31, después de tu cena, lo pones con helado, lo pones con lo que quieras, mejor dicho, y te vas a lucir. Así que bueno, Salvador, muchísimas gracias. De nada. ¿Dónde te pueden seguir para ahondar más en esta historia? Sí, sí, arroba Loison Ben en nuestra página de Instagram o el numeral Loison Lovers. ¿Y Loison, el nombre de dónde viene? Loison es el nombre de la familia que está a cargo en este momento, la cuarta generación. ¿Está a cargo en este momento? Loison de Río Caribe, no. Cuarta generación a cargo en la ciudad de Vicenza. Desde 1919, Euroamericanos de vino lo trae de manera exclusiva a Venezuela. Hay panetones, hay pandoro en sus versiones clásicas y después las versiones de crema, de pistachos en distintos tamaños, en el miñón de 100 gramos, de 80 gramos, 600 gramos. En lo que llaman el panetone de soltero, que no lo va a lograr. El chiquitico. Exacto, el chiquitico. Y bien, la gran diferencia de Loison es la frescura, porque está hecho para cada mercado. Es un producto que de hecho se acaba antes de diciembre. Cúmprenlo porque se va a acabar. Vuela, la verdad que vuela. Vuela, vuela, vuela. En Caracas está en distintos lugares. ¿Lo puedo nombrar los lugares? No, creo que no, pues nos van a matar. Pero no, y ya he hecho. Bueno, bueno, están cerquita de aquí. Están cerquita de aquí y están también por la Trinidad. No, están en unos buenos lugares. Exacto, están en unos buenos lugares. Y para nosotros es una satisfacción. Yo como hijo de inmigrante italiano y mi mamá era de Carupano, pues tengo un poco de todo. Estoy representando un producto italiano en Venezuela. Qué bien. De calidad y dándole la excelencia alimentaria, como dicen en Italia, a los productos que traemos. Buenísimo, Salvador. Muchísimas gracias. Entonces tenemos que despedirte porque se nos ha...